Slim K, Master Music Provocadora, te dicen por ahí Una se lo ponen, tú naciste así Aunque hablen de ti, no te pagan tus deals Así que no importa lo que Provocadora, te dicen por ahí Una se lo ponen, tú naciste así Aunque hablen de ti, no te pagan tus deals Así que no importa lo que le decís Tratando de imitarte, quiere superarte Solo por brillar como un diamante Porque tu flow elegante, te hace gigante Están años, tú para cantarte Junto a pegar tu estilo y tu forma de vestir La ropa que usas no se vende así Tú toda grave y tu adicto está chill Si la vida mata, ponla a sufrir Se quieren criticar porque tú está bien y ella es mal Se quieren criticar, vivir la vida ajena debe ser fatal Se quieren criticar, a ver si tú estás bien y ella es mal Se quieren criticar, vivir la vida ajena debe ser fatal Provocadora, te dicen por ahí Una se lo ponen, tú naciste así Aunque hablen de ti, no te pagan tus deals Así que no importa lo que Provocadora, te dicen por ahí Una se lo ponen, tú naciste así Aunque hablen de ti, no te pagan tus deals Así que no importa lo que le decís Y cuando sale, no hay comparación No sobre ese fila, rogándote atención Un trago más dos días, sube la atención Todo se pide sin ninguna excepción La hora de bailar, ella se roba el show No se compromete, no quiero fuck boy 50 de las 12, se llena sin phone Su propio carro ahí no pide oh Chequita pero picocita, negreta pero mamacita A ti te luce todo, de los hijas la carita Candela en la camita, modelo cuando camina No tiene competencia y esta es su propia lista Provocadora, te dicen por ahí Una se lo ponen, tú naciste al fin Aunque hablen de ti, no te pagan tus deals Así que no importa lo que le decís Provocadora, te dicen por ahí Una se lo ponen, tú naciste al fin Aunque hablen de ti, no te pagan tus deals Así que no importa lo que le decís Master Music With Slim Daddy on the track, boys